Estamos ya en la fase de cierre, estamos sacando ya los últimos partidos. Ya finalizamos la fase de los niños, de las niñas estamos en el último partido. Nos está quedando solamente dos fechas de los juveniles. Tenemos de la categoría juvenil 10 equipos, de la categoría infantil tenemos 6 equipos y de la categoría femenina tenemos 8 equipos. Nosotros estaríamos cerrando con la segunda fase ya para la tercera semana de julio. Por zona clasifican dos equipos de cada categoría, los cuales se van a un solo partido a eliminarse. De ahí se sacan los campeones, subcampeones del torneo a nivel departamental. Estamos muy agradecidos con el aporte que la federación nos brinda en cuanto al apoyo de habilitar las instalaciones para el desarrollo de las actividades y aparte de ello con los instructores en el aspecto de capacitar a todo el personal que representa a la liga atlética en la materia deportiva, en la fase de entrenar a los facilitadores para atender a todos los centros educativos que tenemos inscritos en el torneo.